Estás en la frecuencia de publicidades BOLIMIX, suscríbete. Por primera vez la presencia del imperio hoy, en Semana Santa. A los de los secretarios, de la humanidad, en Semana Santa. En la lucha, queridos compañeros, sentimientos colombianos, desde el catecente esta noche, próximamente el cartel de Superlujo. ¿Dónde juega la gente de México? Colombia, 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 Colombia ¿Dónde vení? ¿Dónde juega la leche de chato? ¿Es el champán? ¡Andale, lejos! Vamos a comer Es el famoso Julio ¿Quién es el compadito, muchachas? Ya llegó mi compadre, el 6 de las Caguamas Allá nos vimos el 22 En el gran bautizo, primera vez te dio En la pequeña Elizabeth Porque tú eres pa' mí Siempre amor, 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 amor La presente Marielena Buenas noches Mi linda, mi linda Desde aquel momento Vi la gente conocí La pequeña de Lala Madrena� con favor Tenga por caminos Estealla L simulate Un perfección Pero jeAllah Que redén Los amores voras Todos los auténticos, los secretarios, todos los famos, Julio Chaparro, el famoso Mediometro, y quiero besar de corazón. El famoso Señor El bueno del Señor, agradezco por las noches Por esa paciencia, vamos El bueno del Señor, agradezco por las noches Quieren la música locandora El don sensei de las que aguapan Publicidades en Bolivín Quiero acariciarte el corazón El famoso al palomariano El San Cristóbal, el San Cristóbal El San Cristóbal, el San Cristóbal Presente hoy Repárteme Escuato Con la bola del chocero Esta noche para Bolivín Conten 7 buenas noches Esta noche vamos a empezar a bailar a la cumbia La cumbia es sabrosa Porque todo es para mí Es mi esperanza Esta noche para publicidad De todo el gris Yo pienso por ti Como dice el número Como a la gente de Llevenino Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche Como dice el número Música Esta noche Quiero acariciarte el corazón Ojo a la gente de Llevenino Vamos a bailar Quiero acariciarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Ojo, como dice el número Escaño del corazón Escaño del corazón Escaño del corazón Quiero acariciarte el corazón Estás enamorado del cuerpo Vamos a bailar Música 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 Música